Ah, por eso es cerrado de la mañera, güey. Ahí está en la cocina. Quizás la cocina ya se dan desordines. Rámalo, hijo de la Gabi. Rámalo, bonito juega, ¿eh? Juega con ella encima. Sí, ahorita le he hecho. Ya. ¿Cómo te sientes, Gabi? Es el piche, dice. Sí, ahorita me meto. No se empuja, no se empuja, para nada. Rámalo, vamos al guardia. Levántele. Gabi, quiere jugar. Corre, Gabi, juega, ¿eh? ¿Cuál será? Corre, corre, por la cabina. Corre, corre. Esa panza, salaladay. Chabre, blanco, ¿no? Sí. ¿Te ves? Qué linda, Dios. No espate, oye. ¡Aj, la cintura me matará! Al pechoche con el que te agarre el dorso ahí, te revuelto, fue de patada. ¿Qué vas a hacer más pod eso? ¿Ah? 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 Loquita, ¿no? Ya está. ¿Estaba al lago? ¿Se te echó gato? ¿Cuál es la pechoche? ¿No te echó gato? ¿Cuál es la pechoche? ¿No vas pechoche a jugarle? Agua, tu agua, agua. ¿Le llamas la pechoche? ¿De pechoche del...? ¿Agua. ¿Ole está? ¿No? Gracias.